El teléfono al señor Corcuera. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues mire, un poco dolorido, pero bien. Bueno, pues esperamos que pronto se recupere, se quite esos dolores. Don José Luis, ¿cree usted que es un antes y un después lo que sucedió en Vallecas, cuando desde el propio gobierno de España, en este caso, una ministra como Irene Montero, ¿estuvo apoyando a los violentos y no ha dimitido o no le ha cesado inmediatamente el presidente del gobierno? Mire usted, lo ocurrido en Vallecas es de una gravedad extrema, porque va contra los fundamentos de la democracia. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del tercer partido en el Parlamento, eso para empezar. En segundo lugar, de un partido que tiene más votos de los españoles que Unidas Podemos. En tercer lugar, cualquier partido político que defienda la Constitución y que defiende al orden democrático, debe poder dirigirse a sus seguidores o a los españoles allí donde le dé la gana. Y no es posible aceptar bajo ningún concepto que algunos que se llaman antifascistas actúen como auténticos nazis con la fuerza tratando de impedir que se produzca un acto que está plenamente autorizado por la delegación del gobierno de Madrid. Y si además de todo eso hay líderes políticos o partidos que no denuncian de forma taxativa que no es justificable la violencia de ninguna forma y mucho menos miembros del gobierno que digan o que justifiquen ese tipo de violencia, es absolutamente antidemocrático. Absolutamente. Pero hay algo más. Dice, es que han venido a provocar, oiga usted, un poquito de respeto a todos los españoles. Porque usted, señor Iglesias, habla donde le parece bien. A mí me provoca más que usted vaya a hablar a una ericotaverna que pueda hablar en una calle. Y sin embargo, no voy a tirarle piedras. Entiende usted. Y lo que debiera de ser es un demócrata y no aquel que actúa con la violencia propia de los fascistas. Gracias. Gracias.